El número 28, Felipe Campos El número 23, Claudio Paezas El número 20, Jaime Martín El número 17, Gabriel Suazo El número 10, Jorge Martín El número 29, Octavio Rivero El número 7, Esteban Efraín El número 18, Cátal El número 24, Carlos El número 28, Sergio Yje, Jorge Martín